Hace poco más de dos semanas el mundo se estremeció cuando coronaron a Miss Colombia como la nueva Miss Universo y cuatro minutos después le arrancaron la corona para dársela a la verdadera ganadora que fue la señorita Filipinas. El protagonista de este humillante episodio fue el presentador del certamen Steve Harvey, quien se disculpó ante el público por el error, mas nunca le pidió perdón a la principal víctima que fue Miss Colombia. A continuación me siento con Ariadna Gutiérrez, quien curiosamente hoy día se siente más afortunada que víctima. Escuchen por qué. Tú has dicho que tú te sentiste como que te arrebataron la felicidad, que ese momento tan emocionante lo metieron en una bolsa de basura y lo tiraron al basurero, que las cosas se pudieron haber hecho distintas. ¿De qué forma piensas que se pudieron haber hecho distintas? La dignidad del mundo, te bajas para que te quiten la corona, que para mí fue el momento más de ti, ¿no? ¿Qué pasó por tu mente? Yo lo asimilé muy bien, yo creo que me decía, no te la quites, vete, o sea, no te la dejes quitar. Claro, pero ¿cómo te van a decir eso? ¿Cómo iba a hacer eso? O sea, no, no, no podía hacer eso y tampoco le pasó y de decir, está bien, esto te pertenece, fue un error. Yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado para ti. ¿Qué te dijo ella después? Ella me siente desde que le puso la corona a la nueva Miss Universo. Yo quería preguntarte sobre Steve Harvey, porque tú has mencionado que a ti te ha dolido, que él no ha tenido, pues... Bueno, sí, no he tenido la oportunidad de que lastimosamente lo ha atacado por ese error tan grande que tú, es una persona... ...por ahí que él había tratado de comunicarse contigo y que no lo había logrado, pero ¿tú recibiste algún mensaje? Bueno, yo directamente... Por ejemplo, un encuentro como ese, ¿tú estarías dispuesta a asistir y a escuchar que él tiene que decir? Primero que nada, sé que acabas de firmar con el manager de Sofía Vergara, el que logró a que ella alcanzara ese éxito estratosférico. Y me imagino que no es por casualidad, porque todo el mundo habla de tu gran parecido a Sofía. ¿Qué quieres decir a tantas personas que desde ese día en que, como te digo, todos los que lo vimos sufrimos por ti y nos solidarizamos contigo? ¿Qué le dices a toda esa gente que después de dos semanas... Continuando con los estrenos de cine, estuvimos invitados a la premier mundial de la película Ride Along 2, la segunda parte, y bueno, para sorpresa de todos, llegó William Levy, que aunque no participa en la cinta, se robó muchas miradas. Gino del Corte conversó. El exfutbolista de los Chicago Bears sorprendió a sus fans al estrenar un nuevo look. Él siempre se distinguió por ser calvo, como una bola de billar, pero ahora tiene una cabellera envidiable. Gabriela Vélez nos cuenta cómo fue que lo logró. Es un estreno mundial, se trata del video musical de Luis James, quien llega con una colaboración más que interesante con dos grandes de la música y de la actuación. Vamos a Los Ángeles con Jessica Rillo. Bueno, mañana se estena la esperada película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, titulada The Revenant, que podría ser traducido en algo como La Aparición, y cuyo protagonista es nada menos que Leonardo DiCaprio. Aquí está conmigo Azucena Cierco con los detalles. Cuéntanos. Así es, Mari. Pues fíjate que esta película está basada... ...director y tremendo actor, así que tiene una combinación lista para ganar. Perfecto, Mari. Fíjate que está en escenarios naturales durante toda la filmación. Sí, ahí no había estudios, ni había nada de dónde guarecerse, básicamente. Nada. Una gran producción y dirección de Iñárritu. Pues ya está apuntada en la lista de las que hay que ver. Gracias, Azú. Antes de que entraran los participantes a la casa del Gran Hermano, la nueva producción de Telemundo, nuestra cadena realizó una especie de experimento con distintos compañeros de la prensa. Nuestro Kike Usales fue el enviado especial de Arrojo Vivo, y me acompaña con los detalles de qué fue lo que pasó allí. Mari, me la pasé su... Bueno, Kike, a ti te tengan trabajando ahí. No, no, no. Yo me tuve ahí. Y te irías a la casa del Gran Hermano, si no fuese María Celeste. No, no me metería porque me estaría muy extraño estar tres meses viviendo, conviviendo con personas que no conozco y sin ningún tipo de privacidad, y cámaras en los baños, ni loca. Hay de todo, sí. Entonces, hablar normalmente de Guadalupe casi lo mato porque entre los dos tenemos bastante... Sí, y el premio son 250 mil dólares. Esa es la parte buena, que obviamente que sobreviví esos tres meses, y se aguante toda esa falta de privacidad, pues tiene un gran premio. Y bueno, no se pierdan que la primera gala de Menú Viola, que interpreta a Celia Cruz en la serie de Telemundo, está estrenando aquí ahora en exclusiva el video La Negra Tiene Tumbao, y es una nueva versión de la canción que hizo famosa La Guarachera de Cuba. Aquí está Gino del Corte con el ritmo de La Negra Tiene Tumbao. La verdad que sí, Mari, fíjate que este ritmo... La Negra Tiene Tumbao, pero lo que no me esperaba es que el Negro no tiene nada de Tumbao. Óyeme, yo siempre he dicho que tengo dos pies izquierdos, pero tú tienes dos pies... No importa. Para eso estás aprendiendo, para eso te estás dando clase. Te estoy echando ganas, Mari. Hay que tenerle el ánimo, y sabemos que este video completo lo pueden ver mañana en NBC Universo, así que no se lo pierdan. Queños, que es una historia que narra como una comunidad puertorriqueña y de dominicanos subsanan diferencias por un bien común. Por la alfombra de estilaron Prince Royce, titul Bambino y Los Chicos de Aventura. Ángel Villa Gómez nos cuenta más. Bueno, se dieron a conocer los finalistas a los premios Billboard de la música latina, que verán solo por Telemundo, donde Romeo Santos, Enrique Iglesias y Nicky Jam encabezan la lista. Me acompaña Gino del Corte, que estuvo allí en este anuncio, que estuvo, pues, a la verdad que colmado de estrellas. Así es, Mari. La verdad que fue un aluminario. Una cosa que quería aclararle a nuestros televidentes, que tal vez se pregunta lo mismo que muchas personas aquí en el estudio, porque sigue compitiendo Selena a las alturas de hoy, 20 años después de su muerte, y es porque obviamente esto se basa en las canciones que se tocan en la radio, y las canciones de Selena todavía se tocan. Entonces, aunque usted no lo crea, seguimos cantando. Este próximo billboard. Así es, Mari. Fíjate que serán Gabriel Espino y Pedro Fernández, así que van a ser de lujo esta ceremonia, va a ser un agazaco desde principio a fin. Bueno, y para los interesados, la lista completa de los finalistas la pueden ver en Telemundo. Hace casi dos años, Natalia Ponce de León fue quien vino aquí desde Colombia. Es un placer tenerte conmigo. Mucho gusto. Siento por ti una increíble admiración, igual que todo el que conozca tu historia, el que no la conozca, porque la verdad que ya hemos oído hablar tanto de tu caso y de tu valentía. Primero que nada, ¿cómo te ha cambiado la vida a ti en estas últimas semanas, desde que has visto que has logrado hacer algo tan importante como esta ley? Es, bueno, evitar que sigan pasando y ayudar a las personas. Les ha pasado esta situación tan... Gloria, que tú dices que inicialmente cuando este sujeto, que estaba obsesionado contigo, te lanza el ácido, dices que no sentiste ningún dolor. Yo sentí agua, pues al principio sentí agua. ... que viendo tus fotos de antes y el ahora, realmente tienes un cirujano plástico extraordinario, porque considerando que hubo un momento en que tú describiste que te sentiste que no tenías cara, este hombre te ha reconstruzado a cualquier persona, porque este no era un exnovio ni cosa que se parezca, esta era una persona con quien tú apenas habías cruzado palabras. Sí, sí, cruzé a una cirujano, has tenido un apoyo de todo un país, y hay muchas de estas víctimas de ácido que son anónimas por completo. Completamente anónimas. Sí, hay hombres también, y hay que mencionar que estos casos no solamente pasan en Colombia, los hay en República Dominicana, los hay a través del mundo, los hay en los países árabes, en fin, a través del mundo hay este tipo de cobardía de atacar a las mujeres de esta forma, en su mayoría a las mujeres. Así que, de verdad, tu aportación ha sido increíble para crear conciencia y para lograr cambios, porque ya con tu ley lo has logrado. Te felicito. Tengo una gran noticia para ustedes, y es el anuncio de quiénes serán los conductores de la cuarta temporada de La Vosquets. Entonces, regresa mi querido Jorge Bernal, y estoy feliz por ustedes, a la verdad. Estoy tan feliz porque ustedes van a ser una pareja divina. Y yo, y yo... No lo dudo. ...exitoso de Telemundo, así que es un gran honor, darte la bienvenida por la puerta grande para ti. El honor es mío, María Celeste, porque es chío para ellos. Bueno, tú vas a estar haciendo lo que hizo muy bien hasta durante las primeras tres temporadas de Easy Fuente, así que yo no sé qué es lo que tiene Jorge Bernal, que es la agencia para rodearse de mujeres bellas tan feo. ¿Comencen al rojo vivo? ...de compartir con Paty Manterola, y sí, desde el momento que nos conocimos... Coordinamos el día de hoy para... Sí, sí, esto va a ser... ¿Podemos esperar eso en La Vosquets? Yo creo que sí, ¿eh? Escucha, combinación, mira, su primer hijo se llama Lucas. Yo te digo, hola, 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 Paty Manterola, hola. Hola, Paty Manterola. ¿Ven? Sí, sí. Algo que tiene que ver con la tele, pero nunca los he llevado a un foro de televisión, nunca me han visto más. Ah, una, uno, clase. Eh, cada juez va a elegir. Porque ya los niños ahora, antes era uno ganaba y dos se tenían que ir de la competencia, ahora... Las votaciones al final va a ser a través de las redes sociales, algo que no teníamos anteriormente, lo que significa que más personas... De nuevo, les deseo la mejor de la suerte, saben que yo soy fan, y bueno, definitivamente... Lo eres, lo eres, lo es, ella me manda texto, me mando texto, le digo todo, así que continuaré haciéndolo, ahora también la estaré copiando a Paty. Bueno, la cuarta, la cuarta temporada de La Vosquets, muy pronto, solo por Telemundo, así que ténganlo ahí apuntadito, gracias. Van a tener que multar a Kiki Usales porque va a toda velocidad con nuestro nuevo segmento titulado La Ruta con las Estrellas. Así es, Maddy, la pasamos súper bien con Mónica Noguera y Maki Soler, que son nuestras primeras invitaciones, más adelante, vamos a verlo. Por suerte pudimos regresar, Viena. Por suerte, la verdad que Maki y Maki Soler tienen un matrimonio precioso, yo espero que el próximo de Mónica sea el que es, y está saliendo con un francés, cuéntame eso. Bueno, en la prensa salió que ella estaba de... Está en su mejor momento, mira que yo la conozco hace 20 años. Yo sé, yo sé. Está muy enamorada. Por eso te habló de la ironía y de Fer y todo eso, que usualmente no lo hace. Claro, y lo bueno, Mari, que esto se relaje, más adelante vamos a tener a más artistas invitados. Bueno, pues tremendo, así que ya saben, no se relajen. Aunque estén tres horas en el carro, porque si no, que viene el Caimán. Es más, los fans de Maluma han provocado el caos en un concierto. Esta vez fue en La Paz, Bolivia, donde la policía tuvo que usar gases para dispersar a los fanáticos que intentaron en un momento dado de rebasar una puerta. Bernabé López estuvo allí, lo tiene todo. Austin Bieber está involucrado en una controversia una vez más. Esta vez por usar unos pantaloncillos con la bandera de México durante unos ensayos. Y como saben, en México usar un símbolo patrio, en este caso la bandera, de una forma que no sea algo oficial, es considerado como una falta de respeto, sobre todo en unos calzoncillos, pantaloncillos. A ver, bueno, definitivamente es algo que es castigado por la ley. Esto pasó durante unos ensayos. Vamos con Magalia Ayala. Continuando con las exclusivas al Rojo Vivo, les tenemos el estreno mundial del video No lo hice bien, de Ariel Camacho y los plebes del Rancho. Ahí lo están escuchando. Ellos son finalistas en siete categorías en los premios Billboard. Están en su mejor momento. Aquí está conmigo Gino del Corte para traernos esta primicia. Así es, Mari. Como siempre, el súper estreno de este video tan esperado. Oye, y antes que nada, Mari, quiero hacer una pausita, porque como es el fin de San Valentín, yo quiero darte esta rosa por tu gran compañerismo y por tu gran amistad. Gracias, no me lo esperaba. Te sentaste y no me di cuenta ni que había una rosa ahí. Para que vean, la tenés escondidita, Mari. Y por cierto, hablando de amor, pues este video... Sí, lo hizo muy bien, la verdad que sí. Qué tristeza, Mari, cuando la que nos gusta no nos hace caso, ¿no? Y cuando tenemos el amor justamente en frente de nuestra nariz, no lo dejamos ir, tal cual. Eso es como que te pongan un postre en frente y estás adieta. Así es. Pero del corazón. Son decepciones amorosas ni modo, pero le están haciendo en grande. Estos chamaquitos, por así decirlo, Mari. Debemos mencionar que estamos a la espera de que llegue el papel del médico de tu esposa para saber si va a ser niño. Soy emocionado, Mari. Acostúmate a ese sonido. Así es.